¿Qué es la estrategia de extensionismo rural? Porque para nosotros son quienes transfieren los conocimientos de la ciencia y tecnología hacia los productores, pero también ayudan a los productores a que intercambien experiencias y conocimientos entre ellos y permitan hacer aprendizajes más rápidos. Espero que esta actividad les sea de gran utilidad a los productores y a los técnicos y al público en general, deseando lo mejor de los éxitos. Muchas gracias, excelente día. Buenos días. Buenos días. ¿Algún tema relacionado a, bueno, que es relevante para la agricultura? Y pues me gustaría compartirles las últimas noticias que ha habido sobre el glifosato y lo que podemos hacer como alternativas. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el glifosato? A lo mejor, pues no se conoce de esta manera o a lo mejor algunos de ustedes sí, pero pues su nombre, pues es el nombre que recibe una sustancia que se denomina N-fosfonometilglicina. Es un ingrediente activo en los herbicidas, se descubrió en 1971 su efecto herbicida por un químico que trabajaba en Monsanto en aquel entonces. Y pues a partir de su descubrimiento como herbicida, pues fue patentado por Monsanto y fue comercializado bajo una marca conocida Roundup. Fue un éxito en el mercado porque vino a sustituir al famoso agente naranja que se denunció en aquel tiempo como pues un veneno que se estaba usando en la guerra contra Vietnam. Entonces a partir de que se descubrió que se estaba usando este veneno como un arma química, pues ya en otros países empezaron a prohibirlo y por eso pues tuvo éxito esta nueva fórmula, ¿no? que el glifosato. Y ya en el 2000 pues se termina su patente y muchas empresas se empiezan a dedicar a producirlo y a distribuirlo en todo el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, pues si no lo conocemos por su fórmula química, a lo mejor por sus presentaciones comerciales, pues estas son, digamos, unas 10, 12 presentaciones y marcas diferentes, pero pues en el país según se tiene un registro de alrededor de 100 presentaciones o marcas, ¿no? Pues estos son, pues estos son solo algunos de los que pues se utilizan en el campo mexicano. ¿Conocen algunas de ellas? Sí. Y bueno, pues, siguiente, por favor. Como mencionamos, pues su principal uso es un herbicida o matayerbas. Se considera no selectivo o de amplio rango, es decir, que mata, pues desde hierbas de hoja ancha, pastos, arbustos. Y bueno, pues debido a su efecto sistémico, pues ha sido un éxito porque pues entra por la hoja y llega hasta la raíz, la quema y pues digamos que es, este, pues muy exitoso. También tiene, bueno, tiene uso agrícola, pecuario y urbano. Se usa mucho en las vías de comunicación, en las vías del ferrocarril, en las carreteras, este, al lado de las presas, cauces, ríos. También se usa como madurante o desecante, poscosecha. Se dice que, por ejemplo, en todas las cervezas, pues ya está presente el glifosato, porque se utiliza para secar la cebada o el centeno, ¿no? Entonces, pues ahí, pues es una fuente también de contaminación. Y bueno, ahora, pues se promueve principalmente como un acompañante en los cultivos de organismos genéticamente modificados. Existen aproximadamente unos 30 cultivos que ya cuentan con este gen que es resistente al herbicida. Y bueno, otra vez ahí están algunas de las marcas, este, con las que se conoce al glifosato. Y bueno, ¿por qué buscar alternativas a su uso si es muy exitoso y nos ayuda a reducir costos? Pues principalmente porque el 31 de diciembre del 2020 se publicó en el diario oficial de la Federación su sustitución gradual, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química. Y bueno, pues se sugiere cambiarlo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas. Y bueno, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se tiene hasta el 31 de enero del 2024 para eliminarlo totalmente del mercado y del uso en el campo, ¿no? Digamos, esto es idealmente, ¿no? Pero pues se habla mucho de que siempre hay un mercado negro, ¿no? Entonces, pues precisamente como sigue habiendo un mercado del glifosato, aún después de que ya se haya prohibido, pues aquí son algunas de las razones por las cuales todos debemos de participar en su eliminación. Pues se habla de riesgos a la salud, ¿no? Esto ha sido como un punto muy criticado porque, pues un organismo internacional, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, lo clasificó como posible cancerígeno, mientras que una asociación europea igual, pues dice que no se ha demostrado su efecto cancerígeno. Esto se debe principalmente a que, pues es un efecto crónico, aunque las concentraciones sean bajas en seres humanos o en nuestros alimentos, esto empieza a perjudicar ya a largo plazo y, pues, ya cuando ya perjudicó, no sabemos cuál fue el origen, ¿no? Que es lo que sucede con muchos de los cánceres. También se habla de una perturbación endócrina. El sistema endócrino, pues se refiere a las glándulas del cuerpo, ¿no? Ahí están las diferentes glándulas y, pues, ahí se ha observado residualidad. Es decir, que se va quedando, se va concentrando en bajas cantidades, pero, pues, finalmente se va almacenando en nuestro cuerpo. Y, bueno, uno de los principales efectos que ya se ha estudiado y que ya se ha comprobado es el efecto crónico en hígado, en el sistema reproductivo y en el sistema nervioso. Se ha asociado con algunas enfermedades como Parkinson y, bueno, principalmente. Además de los riesgos a la salud, hubo un estudio que se hizo en Campeche, en el municipio de Opechen, que este municipio, pues, es el principal productor de soya y, bueno, pues, Campeche es el principal estado productor a nivel nacional, principalmente de soya transgénica. Por eso es que, digamos, en el paquete tecnológico del cultivo de soya, pues, ya se incluye semilla transgénica y, bueno, acompañado del paquete, pues, va el glifosato que, pues, garantiza un control total de las hierbas, ¿no?, de las arbencias. Entonces, en este municipio se hicieron muestras de agua embotellada, agua subterránea y muestras de orina en diferentes campesinos de algunas localidades. Creo que fueron ocho localidades diferentes de este municipio. Y, pues, bueno, se encontró en todos, ¿no?, tanto en el agua embotellada, como en la orina, como en el agua subterránea. Y, pues, como parámetro de referencia, pues, se hizo un muestreo igual en la ciudad de Campeche. Y, pues, en todas hubo una mayor concentración en el municipio de Opelchen que en Campeche. Aunque también en Campeche también se identificó glifosato en todas, tanto en el agua subterránea, agua embotellada y en la orina. Y, pues, esto, como decíamos, pues, se debe a que ya está presente en nuestros alimentos. Y, pues, lo que más llama la atención, pues, que si está presente en el agua subterránea, pues, está presente en los mantos acuíferos de la península de Yucatán, ¿no?, que es toda una red subterránea de mantos conectados. Siguiente, por favor. Entonces, como decimos, pues, si está presente en el agua, pues, está también presente en todos los organismos acuáticos, ¿no? Como, pues, son los peces, crustáceos, moluscos. Siguiente. Y, bueno, pues, también presente en nuestras tortillas, ¿no? Bueno, principalmente, pues, en el maíz industrial o el maíz que se produce a gran escala y de manera extensiva, pues, se utiliza el glifosato para disminuir los costos de producción. Entonces, pues, por ende, está presente en toda la tortilla de máquina. Bueno, pues, aquí nos hacemos la pregunta, ¿estará presente en todo? No, pues, obviamente, en la producción local. Creo que todavía no llega, ¿no?, o alguna de la producción local. Pero, pues, eso más bien depende del control y el manejo que cada campesino hace, ¿no? Y, este, pues, digamos que estas fotos son de la diversidad de productos que encontramos en el mercado de allá en el medio. Y, este, pues, al parecer, pues, todavía se produce por familias campesinas y que todavía realizan el chapeo y el manejo de hierbas, este, desde forma manual, ¿sí? Entonces, pues, para, digamos, erradicar el glifosato de nuestras vidas se propone una desintoxicación cultural que, pues, como principios, digamos, tiene de pasar de la reducción cuando en los agroecosistemas se reducen a un solo cultivo o, este, a un tipo de manejo muy simplificado, eficiente en costos, pues, lo que se propone como alternativa es una diversificación, ¿no?, recuperar la diversidad de especies, la diversidad de usos. De un enfoque cuantitativo se propone un cambio hacia el enfoque cualitativo, ¿no? Es decir, cuando, ahora que la pandemia nos ha afectado a todo, pues, muchas veces se piensa en términos de números, cuánta gente lo ha padecido, cuánta gente ha fallecido, pero ya cuando hablamos en términos cualitativos, pues, esas personas que han fallecido tienen, este, una importancia que va más allá de un número que, pues, es difícil de recuperar y solo hasta que ya, digamos, se enfrenta a uno con la muerte, pues, ya empieza a ver que, pues, la vida no es, este, cuantitativa, ¿no?, sino cualitativa. Por otro lado, pues, también pasar del pensamiento lineal al pensamiento circular. Muchas veces nos imaginamos nuestra vida como, pues, un inicio y un fin y nos vemos así en una línea, este, pero, pues, en realidad la vida es circular, ¿no?, y todo da vuelta y, este, pues, hay que pensar también en las futuras generaciones. Siguiente. Entonces, eso nos lleva a una revaloración de la diversidad biocultural. Y, bueno, me refiero a esto con que no basta con cambiar de herbicida, ¿no?, porque, pues, eso es lo que se anuncia, de que se pone toda la atención en el glifosato, pero, pues, no sé, existen otros 100 compuestos y cada vez están saliendo más y no da, como, el dinero o el financiamiento de Conacyt para poder estar evaluando los efectos en la salud de cada uno de estos venenos, ¿no? Entonces, pues, tratamos de promover que no es solo la sustitución de una tecnología por otra o la prohibición de una sustancia en particular, sino es un cambio de agricultura, es decir, una cultura diferente en el agro. Entonces, pues, como principios, digamos, pues, hay muchos, ¿no?, pero, pues, para mí estos son algunos de los que podemos aplicar luego, luego y que tienen alguna importancia, como mayor diversidad de cultivos comerciales y de autoconsumo, ¿no?, tratar de promover la diversificación, la siembra de coberteras, abonos verdes, reconocer una función o interacción en cada ser vivo, es decir, muchas de las veces vemos un organismo que consideramos peligroso o ajeno, ¿no?, está el ejemplo de las víboras, y no sabemos ni qué especie es ni qué hace, pero, pues, nos han dicho que, pues, nos puede llegar a afectar y la matamos sin saber, este, qué función tiene o por qué está ahí, ¿no?, o no sé, pues, también las malas hierbas, ¿no?, o, bueno, así se les llama la otra manera de no denominarla así, albense, pues, digamos, nosotros queremos ver nuestra parcela limpia, sin, este, pues, nada más nuestro cultivo comercial, ¿no?, una reducción de la vida a, no más el interés comercial, y, bueno, pues, igual, así con cada organismo vivo que vemos en la parcela, saber reconocer su función, los polinizadores, los enemigos naturales, los descomponedores de materia orgánica, por enemigos naturales, pues, nos referimos a aquellos insectos que combaten a los insectos que generalmente consideramos como placa, ¿no?, o que son dañinos para nuestro cultivo, cuidado y mantenimiento de plantas hospederas y atrayentes de insectos benéficos, lo que decíamos hace rato, eliminamos toda hierba de la parcela y no más nos interesa dejar el cultivo comercial, y muchas de estas plantas a veces tienen una función de hospedaje o de, este, alimento para, para los insectos, este, plaga, ¿no?, o hospederos para los enemigos naturales, entonces, antes de, digamos, remover una especie del ambiente o de la parcela, hay que estudiarla y hay que saber, este, qué beneficio tiene, ¿no?, no, 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 o sea, pues, todo tiene, este, muchas caras, ¿no?, no es solo, como, reducir y simplificar la vida, hay que buscarle el lado benéfico, identificar los momentos oportunos y reconocer los ciclos de las plantas, animales, clima, pues, muchas de las veces, este, queremos aplicar el herbicida cuando las hierbas ya están crecidas, ¿no?, y, pues, nos llevamos ahí litros y litros aplicando hasta que se quema, cuando, pues, lo ideal sería, este, pues, no sé, chapear y a lo mejor aplicar ahí en ese momento, ¿no?, cuando el brote está tierno para que llegue bien, o, no sé, en su caso, pues, sembrar coberteras o dejar que algunas plantas se extiendan y, digamos, cortarlas a tiempo antes de que echen semilla, ¿no?, y se propaguen, y, pues, todo esto es parte de saberes que hemos ido abandonando, ¿no?, que están presentes todavía entre los campesinos, saberes milenarios, este, que han contribuido a que la agricultura campesina sobreviva, y que, pues, ahora, digamos, por las recomendaciones de la agricultura comercial y moderna, pues, hemos ido dejando a un lado, ¿no?, y nos simplificamos el manejo con una diversidad de productos o insumos para la agricultura. Siguiente, por favor. Bueno, pues, si, por un lado, pues, no queremos adoptar otras prácticas, pues, ya se han desarrollado algunos estudios con herbicidas naturales, como es el vinagre o el ácido cífrico, ¿no?, ya se están probando, pues, no van a ser igual de efectivos que el glifosato, pero, pues, ya se está buscando en qué momento sí se pueden aplicar y como, pues, alternativas al uso de venenos. También, pues, reconocer la diversidad de plantas, todas estas son leguminosas que podemos encontrar en la parcela y que, además de ocupar el espacio de, no sé, los pastos o de otras hierbas más difíciles, nos aportan nitrógeno. Bueno, sus raíces, este, contienen bacterias que nos ayudan a fijar nitrógeno y que, pues, además, si uno las incorpora al suelo, pues, está incorporando ahí un abono verde. Siguiente, por favor. Y, pues, no solamente, digamos, las leguminosas silvestres como las que vimos en la diapositiva anterior, también se pueden incorporar leguminosas comestibles, como, pues, aquí una muestra de unos 15 tipos de leguminosas, frijoles, cacahuates, este, habas, que, pues, son comestibles y, además, fijan nitrógeno y, este, pues, ocupan el área de las hierbas que normalmente eliminamos. Siguiente. Bueno, pues, en cítricos, este, pues, hay muchas opciones, ¿no?, pero aquí comentando algunas de manera breve, pues, regresar al chapeo con machete o desbrozadora cerca de los árboles, ¿no?, y, a lo mejor, pues, el chapeo alternado de las calles en contractor o, este, motocultor, la eliminación de raíz de zacate de Johnson, que es uno de los más, este, persistentes, el control de arbences o de hierbas, ¿no?, el conocimiento, otra vez, de qué estamos eliminando. Nosotros, a veces, pues, queremos eliminar todo para facilitar el trabajo y, pues, acabar más pronto, ¿no?, pero cuando quitamos las hierbas y no nos fijamos en la humedad del suelo, pues, muchas veces estamos promoviendo que lleguen plagas, ¿no?, a nuestro cultivo, como es el caso del mozote, ¿no?, a veces nosotros lo eliminamos y no nos damos cuenta que ahí, este, hay un, hay un hospedero que ayuda a controlar al cílido asiático, ¿no?, que promueve virus en las plantas. Pues, regresar también al azadoneo, la mano de obra, sí es más costoso, pero, pues, a la larga, digamos, estamos trayendo ese, ese valor cualitativo, ¿no?, de conservar el suelo para las futuras generaciones y, pues, eso, digamos, que es muy difícil de cuantificar, ¿no?, no podemos valorar, este, pero, pues, finalmente la fertilidad del suelo, pues, es lo que mantiene el cultivo a largo plazo. La siembra de leguminosas y el uso de rastra para incorporarlas, los deshierves en el momento oportuno, ¿no?, antes de la floración, porque, pues, cuando deshiervamos en el momento de la floración muchas veces provocamos la tristeza, ¿no?, la caída del flor y, sobre todo, pues, promover la diversificación, meter diferentes árboles, este, mandarina, toronja, noni, plátano, aguacate, guayaba, lychee, pues, no, no todo es, este, para el cultivo comercial, también para el autoconsumo. Bueno, pues, en el maíz, pues, digamos, ¿no?, los campesinos de la región son expertos y son, este, pues, sabios, tienen esta relación con el maíz más, este, desarrollada que con el cítrico, entonces aquí, pues, no hace falta, como, innovar, sino más bien tratar de recuperar muchas de las técnicas milenarias que se han ido desplazando por, este, la falta de mano de obra, ¿no?, y, pues, se propone, no sé, una diversificación de diferentes variedades de maíz, frijol, calabaza, yuca, camote, todos los, promover otra vez la autosuficiencia y, digamos, ese control de saber que lo que me estoy comiendo no tiene el glifosato, ¿no?, para reducir la concentración del veneno en el cuerpo. Las cubiertas con rastrojo y dejar, este, la planta del ciclo anterior, remover lo menos posible el suelo, el chapeo con machete para garantizar que haya quelites y, bueno, pues, el control biológico, que es otra vez, este, observar en la naturaleza la función o, este, la interacción que tienen las diferentes especies en nuestra parcela, ¿sí? bien. Entonces, finalmente, ¿por dónde comenzamos? Este, pues, al menos por experimentar en pequeños espacios, ¿no?, en fracciones de parcela, en unas calles, en unas hileras, o sea, no, pues, a lo mejor es difícil comenzar y quitarlo todo, ¿no?, pero hay que ir iniciando en depender menos del glifosato para, pues, ir generando otras estrategias de control. La organización, la interacción y comunicación con parcelas vecinas, hay que seguir comunicando este tema con nuestros vecinos, fomentando una mayor interacción, fomentando como estrategias en conjunto, la reducción del uso de herbicidas, o sea, empezar, pues, por aplicar solo en aquellos momentos que consideren oportunos o que ya se va a pasar el ciclo, pues, ni modo, ¿no?, pues, ya hay que aplicar, pero, pues, tener en cuenta que lo que estamos haciendo, ¿no?, que estamos envenenándonos y que continuamos envenenando el agua, la tierra, pues, recuperar el trabajo en equipo, el trabajo con la comunalidad, las faenas, la mano vuelta, sistemas que, pues, se han perdido y que, pues, todavía existen en las comunidades y es conveniente recuperar. Y, este, promover una organización para la comercialización, que es de los principales problemas que tiene el campo, no, no nos organizamos, no nos, este, no nos juntamos para vender y entonces, pues, este, siempre salimos afectados por los precios bajos. Siguiente. Como verán, bueno, esta diapositiva la tomé de una exposición que, pues, han dado mucha, promoción a esta huerta, ¿no?, la huerta de los Gómez en Papantla y ellos, este, hicieron este trabajo en donde recopilaron información de las principales organizaciones independientes que trabajan en el manejo orgánico en la zona norte de Veracruz. Entre las principales organizaciones que ellos reconocieron está Citricultores Tihuatecos, Taracuán, Compromiso Agroecológico, Cedros, la Huasteca Veracruzana, Chicontepec, Ecológicos de Álamo, del Ángel. Y, bueno, se dice que hay adicionalmente unos 300 productores orgánicos con 3.000 afiliados afiliados a las jugueras y actualmente se habla de 180.000 hectáreas convencionales en la región y 40.000 productores. Entonces, hay todo un potencial de conversión hacia la producción orgánica y, este, pues, es lo que, bueno, yo pienso que se debe de conjuntar esfuerzos para poder lograr la eliminación del glifosato. Es decir, no depende solamente de un decreto del gobierno federal, sino que pues requiere que todos veamos la urgencia y la necesidad de abandonar el glifosato. Bueno, pues, aquí dejo mi información para cualquier contacto o duda, no sé, si alguien quiere experimentar o probar algunas de las alternativas, pues, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.